Yo soy el reflejo del barrio Yo soy el reflejo del barrio Yo soy el reflejo del barrio Gente que lucha y trabaja por un futuro mejor Yo soy el reflejo del barrio Oye no te metas con mi barrio Porque de ahí vengo Yo soy el reflejo del barrio La marrita la apunta al chinguito Yo soy el reflejo del barrio Ahí donde suena todo el barrio Yo soy el reflejo del barrio Ay pero mira muchachita de mi mi descendiente Yo soy el reflejo del barrio Yo soy del gallego y soy de vecindario Yo soy el reflejo del barrio No te metas tu con el No juegues con la tera Yo soy el reflejo del barrio No te metas tu con la tera Yo soy el reflejo del barrio Ay pero ese es mi barrio La casita ese es mi barrio Yo soy el reflejo del barrio Tú dices que yo no tengo barrio Yo soy el reflejo del barrio Del barrio yo soy